es noticia la diputada de la asamblea nacional por el estado miranda del sasol orzano fijó postura respecto a la visita del director del programa mundial de alimentación de la onu a venezuela es evidente que venezuela está pasando hambre es evidente que nuestros niños están muriendo el propio programa mundial de alimentos ha dicho recientemente que el 73 por ciento de los niños menores de cinco años en venezuela se encuentran en estado de nutrición es evidente también que los esfuerzos que realizan el presidente guaidó y la asamblea nacional están dando por su parte el diputado a la asamblea nacional por el distrito capital rafael veloz catalogó de positiva la presencia de david la presencia en venezuela un representante de naciones unidas que es el gobierno universal para tratar el tema de lo que es la desnutrición infantil lo que son los sectores vulnerables indígenas eso estamos hablando de casi 700 mil indígenas que no tienen alimentación de vida además de sectores vulnerables como la tercera edad todos estos elementos han empujado de manera importante a que naciones unidas entonces realice mayor presión porque recordemos nosotros que los sectores democráticos han solicitado hace mucho tiempo y no permitieron se realizó un bloqueo por parte de esta dictadura para que se diera entonces la entrada humanitaria los parlamentarios puntualizaron que el régimen de nicolás maduro debe tener congruencia a los acuerdos que se lleguen con esta representación ya que día a día los venezolanos son los primeros afectados por la crisis alimentaria es noticia